La enfermedad neumocóxica de alta incidencia en edades pediátricas podrá disminuir cuando se concluyan las pruebas del candidato vacunal cubano Kimibio que protege contra los siete serotipos más infecciosos del patógeno. Así lo anunció la doctora en ciencias Dagmar García Rivera, investigadora titular del Instituto Finlay de Vacunas, durante su conferencia en la convención por el aniversario 58 del Hospital Pediátrico Cienfueguero. Está en estos momentos en fase final de demostración de consistencia productiva y validaciones de procesos para solicitar ante la entidad regulatoria el registro para la indicación de niños preescolares. Una vez que tengamos ese registro podríamos estar en condiciones de comenzar paulatinamente en la medida que el sistema productivo garantice las dosis necesarias las vacunaciones de las poblaciones preescolares en el país. Un ensayo clínico con esa institución asistencial iniciado en 2012 en edades preescolares seguido de uno en lactantes y el estudio de intervención de entre 1 y 5 años en 2018 precedieron a estos resultados. Se demostró la no inferioridad de la vacuna cubana respecto a la vacuna Prefnar que es el gol estándar de las vacunas antineumocóxicas en el mundo. En Cienfueguero pudimos demostrar que a dos años después de la campaña de vacunación hubo una reducción de más del 60% de las hospitalizaciones con enfermedad neumocóxica invasiva y pudimos evaluar el impacto de haber realizado esa vacunación. O sea que desde el punto de vista clínico epidemiológico tenemos todas las evidencias sobre la validación de la vacuna. Resultados de ensayos clínicos como el de Soberana Plus en niños convalescientes de la COVID-19 se expusieron. También la doctora Lisey del Rosario López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud, disertó sobre la sepsis y los cambios en la respuesta inmunológica ante algunas enfermedades tras la pandemia. Saberes compartidos por más de un centenar de especialistas de los 18 servicios del pediátrico Cienfueguero. Trabajos que reflejan el comportamiento de diferentes enfermedades, de diferentes patologías en varios años de evolución también nos ha favorecido los lazos con la atención primaria de salud y tenemos también proyectos a nivel nacional en colaboración con otros hospitales inclusive con la Academia de Ciencias de Cuba que recientemente firmamos un convenio de colaboración. Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica que muestra los frutos de sus nexos con centros de investigación nacionales como el Instituto Finlay y en la vacuna contra el neumococo que tras 10 años de estudio entra en la fase de validación de procesos y consistencia productiva para su registro e incorporarla al programa de inmunización para niños mayores de un año. Inmario García, Noticias Ur.